Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para lo que será la novela competencia de la tarde. Es un allowance de 50.000 dólares para caballos de 4 y más años de edad en distancia de una milla en grama. Quedan 5.058 combinaciones vivas en el Rainbow Six. Entrando Right to the Sunset, el número 8, lo va a hacer Tumushdara, el número 9. Entrando Tumushdara, el juez atento, segundos apenas. Hay problemas con el 4. Ahora sí, todos quietos, arrancan los competidores. La alargada es un poquitico mala para el 2, Country Court. Tiene problemas si se queda en la última colocación. Salta el 7, Seven Jens a tomar la punta. Ateca Day of Reconing, se acomoda en el segundo. Pasa Day of Reconing en el primer lugar. En el tercero aparece Right to the Sunset, en el cuarto viene apareciendo Valley Cuff. Más atrás trata de mejorar Tumushdara por la parte central de la cancha, junto al 5, Moe G. Más atrás viene apareciendo el 4, Jerof de Keating, dejando en los últimos lugares al número 6, Seattle Treasure. Y Country Court está en la última colocación. El 1, Day of Reconing en punta, en 22.4. El parcial para los primeros 400 metros. El 7, Seven Jens está en el segundo lugar. En el tercero mejora Right to the Sunset. En el cuarto está el número 3, Valley Cuff. Luego intenta mejorar por la parte central de la cancha, el ejemplar Moe G. Junto al 9, Tumushdara. Luego se viene quedando Jerof de Keating, junto al número 6, el ejemplar Seattle Treasure. Y continúa el 2, Country Court. En la última colocación, Day of Reconing, con Injuarez en punta. Cuerpo y medio sobre Seven Jens, que continúa persiguiendo en el segundo lugar. En el tercero trata de meterse en la pelea por dentro, Valley Cuff. Hacer la prueba por fuera, el ejemplar Right to the Sunset. Mejora bastante Tumushdara en el quinto. Más atrás aparece Moe G. Junto al número 4, el ejemplar Jerof de Keating. En el penúltimo, ahora Country Court y se quedó el 6, el ejemplar Seattle Treasure. En la última colocación, 47 exactos. El parcial para la media milla, Seven Jens por la parte central de la cancha. Está desplazando. Insiste por dentro Day of Reconing. Desde el fondo intenta mejorar por la parte central de la cancha. El 8, Right to the Sunset. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampart. Seven Jens, adelante, Valley Cuff. Trata de buscarlo por la parte central de la cancha. Seven Jens en punta, Valley Cuff. Y por fuera, Tumushdara. Tumushdara por la parte central de la cancha. Tumushdara contra el 3. Domina el Valley Cuff, Tumushdara. Inmenso lo liquidó en raya Tumushdara. Segundo, Valley Cuff. Tercero, Country Court. Cuarto para Seven Jens. Qué gran carrera de Irán Ortiz.